Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Famosos Turcos. Si aún no estás suscrito, no esperes más y haz clic en el botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras últimas noticias y actualizaciones sobre tus estrellas turcas favoritas. Hoy tenemos una noticia que sin duda sorprenderá a todos nuestros seguidores. Se trata de una revelación inesperada sobre dos de las estrellas más populares de Turquía, Andey Kerem. Prepárense, porque lo que vamos a compartir con ustedes es realmente impactante. Según nuestras fuentes confiables, Andey y Kerem han decidido dar un giro radical en sus carreras y embarcarse en un proyecto completamente, diferente a lo que han hecho hasta ahora. Después de años de éxito en la industria del entretenimiento turco, esta talentosa pareja ha decidido alejarse temporalmente de la actuación para explorar nuevos horizontes. Pero, ¿de qué se trata exactamente este nuevo proyecto? Bueno, según los rumores, Andey y Kerem planean abrir su propio restaurante en una de las zonas más exclusivas de Estambul. Sí, así como lo escuchan, estos dos ídolos de la pantalla chica turca están listos para incursionar en el mundo de la gastronomía. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos de Andey y Kerem. Muchos se preguntan que los llevó a tomar esta decisión tan drástica y si esto significa el final de sus carreras actorales. Sin embargo, nuestras fuentes cercanas a la pareja aseguran que esta no es una decisión a la ligera. Aparentemente, Andey y Kerem han estado planeando este proyecto durante mucho tiempo y están sumamente emocionados por embarcarse en esta nueva aventura juntos. Según se informa, el restaurante se llamará Sabores del Bósforo y ofrecerá una exquisita combinación de platillos turcos tradicionales con un toque moderno y creativo. La decoración y el ambiente del lugar reflejarán la pasión de Andey y Kerem por la cultura y la gastronomía turcas. Pero eso no es todo. Nuestros informantes también han revelado que Andey y Kerem tienen planes de expandir su negocio en un futuro cercano. Aparentemente, su objetivo es abrir una cadena de restaurantes en diferentes ciudades de Turquía y, eventualmente, llevar su concepto gastronómico a nivel internacional. Aunque esta noticia ha tomado por sorpresa a muchos de sus fanáticos, quienes esperaban verlos pronto en nuevos proyectos televisivos, también hay quienes aplauden su decisión de explorar nuevos caminos y seguir sus sueños. Andey y Kerem siempre han sido conocidos por su dedicación y pasión en todo lo que hacen, por lo que no cabe duda de que pondrán todo su empeño en hacer de Sabores del Bósforo un éxito rotundo. Mientras esperamos con ansias más detalles sobre esta emocionante aventura gastronómica, no podemos dejar de preguntarnos si algún día volveremos a ver a esta talentosa pareja en la pantalla chica turca. ¿Será este un proyecto temporal o un cambio permanente en sus carreras? Solo el tiempo lo dirá, pero de una cosa podemos estar seguros. Andey y Kerem nunca dejan de sorprendernos y siempre encuentran la manera de mantenerse en el centro de atención. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarnos en esta emocionante noticia. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre este inesperado giro en las carreras de Andey y Kerem. ¿Qué piensan de su decisión de abrir un restaurante? ¿Creen que tendrán éxito en esta nueva aventura? Esperamos con ansias leer sus reacciones. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, Famosos Turcos, para mantenerse al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre sus estrellas favoritas. ¡Hasta la próxima!